Esto es el Ollido del Loco, un canal para gente que a pesar de todo está decidido a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es padre. Y hoy volvemos a grabar a través del Zoom, a través de las nuevas tecnologías, con nuestro amigo Adri, que está en Barcelona, con quien pudimos grabar una conversación, precisamente sobre el lobo, a partir del cuestionario que él mismo había elaborado, tomando como punto de partida, decía el famoso blog de Art of Médicos. Bueno, pues ahora le devolvemos la conversación y si en aquel momento era él el que nos iba haciendo a nosotros las preguntas, ahora somos nosotros los que vamos a preguntarle a él y vamos a conversar con él. Y lo vamos a hacer sobre un tema que nos apasiona a los dos y que apasiona al Ollido del Lobo y a la gente que nos sigue, que es la obra de Tolkien, el autor del Señor de los Ángeles. Pero en este caso vamos a hablar de las enseñanzas espirituales del Hobbit, de ese pequeño libro que parece una narración infantil, que parece una suerte de cuento de hadas infantil y que sin embargo pudiera ser que tuviera mucho que enseñarnos, muchas lecciones de sabiduría y del túnel. Bueno, pues del viaje de Bilbo, del Hobbit, de Tolkien, vamos a hablar con Adri. Coméntanos. Vale, bueno, pues el primer punto sería el que acabas de tratar, entender que Tolkien trabaja en el Hobbit como una novela más infantil. Si vemos luego el Señor de los Anillos, es una novela mucho más madura, con cosas que ya ha presentado en el Hobbit mucho más desarrolladas y muchos arquetipos y mucho más material del que podríamos tirar muchísimo más largo. En cambio, el Hobbit tiene este toque de novela infantil, que de hecho creo que se plantea como una novela para niños en un principio, y aunque sea un tono infantil, sirve para destilar grandes enseñanzas, precisamente para un público que no esté iniciado a lo mejor en una vía iniciática o que no haya tenido según qué lecturas, y es una muy buena puerta de entrada. Es así también el punto que me interesa, porque si vamos a personajes del Señor de los Anillos, encontramos arquetipos más clásicos, como el guerrero, el héroe, la figura de Gandalf incluso es más el mago, es más en Señor de los Anillos que en el Hobbit. En el Hobbit es un mago que apenas hace algún truquito de magia. Entonces, la figura de Bilbo, como un Hobbit, que es alguien perdido en un pueblo, en la Arcadia, como perdido del mundo, y de repente pican a su puerta y tiene una aventura. Entonces, nos permite que un niño se identifique mucho más con este Hobbit de la nada, tiene toda una experiencia vital que va a transformarse, que no un niño que vea Aquiles, se motiva con Aquiles, pero realmente Aquiles es que ya desde el principio han dicho, es que tú vas a ir muy a lo alto. Entonces, me gusta esta proximidad. En esa misma línea, creo que es muy interesante utilizar un detalle que tiene Gandalf y es la precisión en el lenguaje. Utilizaré esta primera idea para entender cómo he leído luego el Hobbit otra vez, porque a raíz de hablar de esto, le leí el Hobbit y me agarré a una frase de Gandalf, bueno, una respuesta que le da Gandalf a Bilbo cuando Bilbo le dice buenos días. Y Gandalf le responde, ¿qué quieres decir con buenos días? ¿Que los días de hoy son buenos? ¿Que me deseas buenos días? ¿Que qué bueno el día porque te he visto? Entonces, le planteé una serie de preguntas en base a una cosa tan estúpida como buenos días. Y eso me lleva a que hay que analizar muy bien el lenguaje, y tanto el que recibimos como el que emitimos. Es muy importante cómo analizamos nuestro mundo a través del lenguaje. Si te fijas, tanto en el Hobbit como en el Seguridad de los Anillos, varias veces el lenguaje juega un papel fundamental, ya sea en leer un mapa o en abrir algunas puertas que se abren mediante una palabra secreta. Y es un detalle muy importante, entonces creo que es muy interesante seguir el lenguaje con atención en estas novelas. También ligando un poco a lo que hablamos de Jordan Peterson, del que, bueno, a pesar de su pequeño desliz, tiene mucho material de que podemos aprender, uno de sus 12 puntos para entender el mundo en caos o algo así. Para apuntar el mundo en caos. Exacto. Uno de sus 12 puntos es ser preciso en el speech, en el hablar. Porque tu forma de hablar o de comprender el mundo se adaptará al lenguaje que tú recibas. O Manuel de Prada dice, no es lo mismo decir un perro bajo el árbol que un pastor, bueno, no dice exactamente esta frase, pero un pastor alemán bajo el roble. Yo te estoy diciendo, abunto más o menos lo mismo, pero hay una cantidad de información adicional en una frase respecto a la otra. Y creo que hay que leer el libro en esta... Pero tú consideras, perdona, perdona que te interrumpa. Tú consideras, me estás diciendo, que el lenguaje que ha usado Tolkien cuando conversa Bilbo con Gandalf y en general a lo largo de la novela es un lenguaje muy preciso que nos va a estar queriendo decir cosas muy evidentes. De manera sutil, pero al mismo tiempo muy evidentes. Cosas que tienen que ver con su concepción espiritual y tradicional del mundo y de la vida, ¿verdad? Mucha intencionalidad en cada uno de los diálogos. O no en cada uno, pero mucha intencionalidad en los diálogos. Y también estás queriendo decir, como una idea fundamental de punto de partida de este aullido, que mientras que en El Señor de los Anillos hay una serie de personajes que son más arquetípicos, como el héroe, que es Aragón, el sabio y el maestro, que es Dandal, el malvado, que es Sauron, etcétera, el Hobbit es un hallazgo literario de Tolkien. Es decir, que los Hobbits que representan a la gente sencilla y humilde, no especialmente aventurera ni especialmente dotada para la épica, jueguen un papel fundamental en la saga de la Tierra Media, es el hallazgo o el logro literario de Tolkien por excelencia. La gente sencilla, la gente aparentemente humilde, tiene un papel fundamental. Exacto. Sí, yo creo que es un punto que rescataría. Vuelven a aparecer en El Señor de los Anillos, pero aquí en El Hobbit es como esa perlita que aparece que a lo mejor no habíamos rescatado en otras lecturas. Bueno, pues vamos a ver. Tú me diste un pequeño esquema para organizar la conversación respecto de las enseñanzas que tú habías destilado. Todo lo que hemos dicho hasta ahora no es más que el prólogo, ¿verdad? Para desmarcar la conversación. Y entonces, tú me dijiste que la primera enseñanza interesante que se destila del Hobbit, y que además es una enseñanza muy propia en la tradición sapiencial, es que la vida es un viaje, una peregrinación. La vida como una aventura, un viaje, una peregrinación de autoconocimiento y formación en la sabiduría y la virtud. Exacto. Aquí vuelvo un poco con la intención de las palabras. El libro empieza diciendo que en una cueva, en una cueva Hobbit, y describe a una cueva Hobbit como un lugar en donde el confort está asegurado. Esa es como la introducción del libro. ¿Qué te están diciendo? Literalmente dice eso, el confort asegurado. Exacto. Este señor va a hablar la historia de la zona de confort, que está tan explotada ahora, pero vemos que Tolkien ya lo presentó hace mucho tiempo. Este señor tenía el confort asegurado. También, en la primera o segunda página, ya te dice que los vecinos respetan a Bilbo, pues es una persona predecible, de la que seguramente cuando le están hablando ya saben lo que va a responder lo que va a decir. Entonces, es un burgués aburrido, soso, en su casa, en una vida normal, por llamar la vida, pero realmente está pasando el tiempo. Entonces, la provincia o Gandalf, por algún motivo que no nos presentan en el libro, pica a su puerta y le encomienda una aventura, sin él quererlo ni deberlo. Le dice, te ha tocado, te tienes que ir. No así, pero bueno, invita a los enanos a su casa, empiezan a desmontar su pequeño mundo ordenado y le ponen la casa patas para arriba en un segundo. Entonces, aquí radica la esencia del despertar. Tiene una vida anodina, aburrida, por decir algo que es una vida, porque realmente no está pasando nada, y se le invita a salir de viaje. Todos los enanos llegan a su casa, le desmontan un poco el tinglado, se van y a él le dejan una nota diciéndole que a las 10 tiene que estar en tal sitio. Entonces, volvemos un poco a la importancia de las palabras. Cuando él se despierta, no ve la nota. Aparece Gandalf, le enseña la nota y le dice, te están esperando a las 10, son las 10 menos 10, no hay tiempo para nada. Y lo primero que responde Bilbo es, pero... Y Gandalf le dice, no hay tiempo para eso. Bueno, no sé qué responde Bilbo y dice, pero tampoco hay tiempo para eso. Coge esto y sal. Nos está diciendo que la aventura ya ha empezado, que ya va tarde, que lleva toda una vida desperdiciada en su casa y que el camino ya había empezado hace tiempo y él está saliendo tarde. Entonces, no podemos esperar a tener todo bajo control, todo ordenado para iniciar cualquier aventura, empresa, proyecto... No, no. La vida ya está pasando. Entonces, en cuanto a la peregrinación, es importante ver cómo... El lenguaje tradicional es siempre lo mismo. Al final, el camino que se realiza exteriormente no deja de ser un camino interior. Entonces, ese camino que debe recorrer Bilbo es un camino desde la comodidad y la falta de interés por lo que sucede en el mundo. Fíjate que vive también en una cueva, que ya es una forma de decirnos también que vive escondido. Y tiene que salir a la intemperie a enfrentarse al mundo. Y es muy curioso ver cómo este crecimiento está basado sobre todo en un crecimiento en cuanto a virtud, en cuanto a pérdida del ego, a entrega a los demás. Y vemos cómo es la toma de responsabilidades, la asunción de responsabilidades, la que va convirtiendo a este personaje de una vida plana y sencilla a una toma de decisiones, es la que transformará interiormente a este personaje. Y, bueno, es en esa línea. Hay un detalle en la... Él sale al principio de viaje y es como el último de la fila, va intentando hacer cosas y siempre le salen mal. O sea, tiene un principio un tanto desastroso. Y poco a poco va ganando importancia. Hasta que al final, al principio de ser ninguneado, al final cuando los enanos no sé qué le dicen, llega y dice, eh, alto, alto, os he salvado dos o tres veces. No me habéis dicho esto, no voy a hacer eso porque yo quiero, pero no os debo nada, no lo debéis vosotros a mí. O sea, vemos cómo se ha empoderado, pero no desde un punto de vista egoísta, sino que ha crecido y ha madurado en ese sentido. Claro, el viaje le ha hecho madurar y le ha hecho crecer. Exacto. La toma de responsabilidades y de decisiones, que es algo que no había hecho hasta entonces, es lo que realmente vemos que transforma a este personaje. Hay un momento que está en la cueva de los elfos escondidos, están todos los enanos secuestrados por los elfos y él es el único que está libre. Y es muy curioso porque hay un momento en que dice el libro, dice, ¿cómo era? Le gustaría volver a su casa, a su agujero hobbit, no le gustaría estar aquí. Desearía volver a estar en la seguridad de su agujero. Le gustaría mandar una señal de socorro y que Gandalf los sacara de la situación. Pero se dio cuenta de que si algo tenía que pasar, iba a pasar porque él lo iba a tomar. Entonces vemos que el mundo se convierte, o la vida se convierte de algo que me pasa, a un mundo potencial donde hay oportunidades y yo, mediante mis acciones y mi voluntad, ordeno lo que sucede. Y esa es la gran transformación de Bilbo. Bueno, pues yo, a ver, simplemente sintetizando este primer punto, me interesa mucho lo que has dicho al principio, que él tiene una cómoda vida burguesa. Él es un burgues satisfecho del bienestar material y de la comodidad. Y sin embargo, precisamente por eso su vida está desperdiciada. Fíjate qué contraposición con el mundo moderno, donde todo esfuerzo y toda fatiga gira alrededor de la consecución de la comodidad de Bilbo. Y el mundo moderno se basa en llevar una vida pequeño burguesa. Y enfrente a esa vida pequeño burguesa llega la aventura, que le desmorona todo. Y donde además las cosas están pasando. No puedes decir, pero esto, pero lo otro. No. La vida no te da esa opción de quererlo todo colocado. Tendrás que salir al camino, con lo que en ese momento tengas, y una vez empieces en el camino, tendrás que responsabilizarte de que ese camino lo vas a tener que hacer tú. Te has dicho hace un momento que cuando estaban presos los hobbits en las marmorras de los elfos, él se fantasea con me gustaría estar en mi cueva, me gustaría estar en mi casa, me gustaría que Gandalf me rescatara, pero dice no, solo va a pasar lo que yo haga. Hay momentos en que Madure dice, solo mi vida va a ser lo que yo haga con ello. O reacciones resuelvo esto, o se queda sin resolver. Igual que a la aventura he salido, porque he decidido seguir a los enanos y ir a la cueva, a la montaña del dragón, para acabar con el dragón, del mismo modo, si me hubiera quedado en mi casa, realmente mi vida seguiría en stand-by, como entre paréntesis. Creo que en cierta medida esto ya es una gran enseñanza en el hobbit. La existencia como algo que no se puede resolver en la consecución del estándar burgués de existencia, que básicamente apenas resuelve nada, y que vivir precisamente con los pies en la tierra, tomándote en serio la vida, es salir a la aventura, al camino del autoconocimiento y del empoderamiento de uno mismo, como has dicho tú antes. Exacto, básicamente es eso. Yo me lío un poco más. Vamos con el siguiente punto, porque tú señalas que no solo la vida es camino y peregrinación, el ser humano es como se dice en la Edad Media, homo viator, el hombre en camino, sino que además, en ese camino interviene, hay un papel fundamental de la providencia. No solo ocurren cosas de manera azarosas, sino que a través de ese aparente azar y una providencia que resuelve, enseña, indica, ayuda y orienta. Exacto. De hecho, leí hace poco, a raíz de, porque lo había leído hace tiempo y lo estuve buscando, porque me sonaba, que a Gandalf, a Gandalf, perdón, a Tolkien se le acusó de que en sus novelas había mucha suerte, de que siempre la suerte intervenía. Pero si vemos esa suerte, no es algo fortuito, es algo intencionado. Hay que entender que Tolkien es católico y tiene una concepción espiritual del mundo y hay una voluntad detrás de la creación. Entonces, eso es básico para entender luego la providencia, cómo juega un papel importante en sus novelas. Entonces, en esa línea, lo que nos da a entender, y ahora buscamos algún ejemplo, es que no hay una voluntad nichesiana que sea capaz de por mí mismo acabo con todo. el caso más extremo es el de Frodo. Vemos que Frodo a un año puteado, arrastrando todos los males del mundo o sus miserias internas, se pueden hacer las dos lecturas, y a última hora no tira el anillo y te enfadas y no comprendes bien bien lo que está pasando. Pero lo que nos está transmitiendo Tolkien aquí es que el hombre está herido, que tiene unas miserias interiores. Por el hecho de haberse encarnado en este mundo, pues no somos seres de luz y tenemos nuestras miserias. Entonces, es imposible que nosotros mismos venzamos a todo. pero la providencia siempre acompaña a los actos fiadosos, a la buena voluntad, a la voluntad de amor hacia los demás y se ven muchos detalles. Si nos fijamos, cuando Frodo es incapaz de tirar el anillo, nadie habría podido, por mucho que la gente diga, es que no sé cómo lo lo tira, porque no se podía, es imposible, es todo el mal del mundo, es todas tus miserias, alguna te va a vencer en algún momento. En ese momento, aparece Gollum, se pelean y Gollum cae con el anillo. Vale. Ese acto providencial, al final, es el resultado de una serie de actos fiadosos que ha ido sucediendo desde el Hobbit hasta el Serro de los Anillos. Es el propio Gandalf el que lecciona a Frodo cuando dice lástima que Bilbo no matara a Gollum y Gandalf le dice no, fue la lástima lo que hizo que no lo matara y no deberías administrar muerte tan rápida porque es algo muy serio, en otras palabras, pero el mensaje es ese. Entonces, vemos que la providencia siempre acompaña estos actos fiadosos. Lo vemos también, hay un momento muy interesante en el Hobbit cuando Bilbo se pierde y aparece en la cueva de Gollum, justamente, es uno de los puntos principales del libro. Y aquí vemos que la providencia aparece en el sentido contrario, cuando Gollum es malo y hace trampas con Bilbo, la providencia le juega en contra. O sea, están jugando a los acertijos. Si gana Bilbo, Gollum lo tiene que acompañar a la salida de la cueva porque está perdido. Y si gana Gollum, se comerá a Bilbo. Entonces, cuando juegan a los acertijos y Gollum va perdiendo, le pide más tiempo y Bilbo, de buena fe, se lo da. En cambio, sucede al revés. Cuando Gollum va haciéndole un acertijo y Bilbo es incapaz de resolverlo, le presiona. Y cuando Bilbo le pide más tiempo, el otro no se lo da. Y el acertijo va de un pez. Entonces, cuando Gollum no le quiere dar tiempo, se acerca hacia él, pisa al lago, salta a un pez. Entonces, Bilbo se da cuenta de que la solución era el pez. ¿Por qué se ha dado cuenta? Básicamente, por la maldad de los actos, o no los actos en sí, sino la voluntad mala de la persona. Y ahí la providencia le juega en contra. Y eso sucede en un parque de cerfijos. Que la mala voluntad de Gollum le juega en contra. Entonces, no es una suerte aleatoria, sino que la providencia acompaña los actos piadosos y de buena fe. O sea, el mensaje que te arraslada es que no solo la vida es un camino, una peregrinación, un camino iniciático de aprendizaje, sino que en ese camino la providencia interviene positivamente cuando hay buena voluntad. Cuando hay nobleza de alma en la búsqueda del desarrollo de esa aventura. Y cuando hay malevolencia es cuando la providencia no interviene. Es decir, las malas voluntades, actitudes y acciones cosechan, por decirlo así, una mala suerte. Y sin embargo, la actitud benevolente es la que te predispone a estar más consciente de los golpes de suerte o de las oportunidades que te ofrece la providencia. Exacto. Y ya para cerrar este punto es interesante ver como no hay un destino cerrado. O sea, la providencia te acompaña, te ayuda y es un refuerzo de la buena fe, de los actos piadosos y de la buena intencionalidad de tus actos. pero no hay un destino cerrado sino que al final tú necesitas esta voluntad hercúlea, esta energía pero siempre necesitas el punto de gracia. No hay un determinismo cerrado que diga no, no, esto está encasillado y pase lo que pase y va a pasar esto. O sea, nuestros actos condicionarán el resultado de la situación. No vale decir que todo está determinado. Esto es resultado un poco de la actitud cristiana, de la concepción católica de Solquiente, en el libre albedrío y que todos podemos tanto actuar hacia el bien o actuar hacia el mal. Es voluntad nuestra al final. La aventura está abierta, la aventura no está cerrada, la aventura está abierta a que la nobleza de intenciones o la ruindad de corazón mal logre o bien logre en el camino. Exacto. Vale, la siguiente enseñanza que tú señalas es que no solo a ese peregrinar y viaje de la vida le acompaña a la providencia que premia la benevolencia y la nobleza de corazón, sino que también aparece la figura del maestro. El andar un camino es tarde o temprano encontrar un maestro, una enseñanza. El maestro simbólicamente, el maestro de la tradición sapiencial simbólicamente en el Hobbit sería Gandalf. Exacto. Exacto. La figura de Gandalf es curioso porque aparece sin que nadie lo llame, invita a Bilbo a su aventura y acompaña a enanos y al Hobbit durante parte del viaje. Básicamente, ¿por qué? Porque los enanos no tanto, el Hobbit mucho, pero en general todos, están un poco verdes, entonces, no están preparados para enfrentarse al mundo a la brava. Necesitan esa guía, pero hay puntos muy sutiles en los que vemos como Gandalf acompaña a la expedición, pero al mismo tiempo en la primera vez que, por ejemplo, no sé si se han oído o se han caído al río, cualquier cosa, están mojados y necesitan buscar un sitio para acampar. Se van a girar para preguntarle a Gandalf y Gandalf no está porque Gandalf los ha acompañado, pero la toma de decisiones la deben tomar ellos. Entonces, en ese proceso se equivocan, se encuentran con los trolls, son atrapados por los trolls, se los van a comer y Gandalf concibe que no se los coman. Pero Gandalf aparece al final a rescatar un poco, a sacar las castañas del fuego, pero he dejado que se equivoquen, los ha acompañado, de primera decisión me aparto, dejo que tomen una decisión, se equivocan y voy y los rescato. Sucede algo parecido en la segunda con los orcos, cuando los trasgos, aquí aún se llaman trasgos, no orcos, pero bueno, tres cuartos de lo mismo, se dan de bruces con los orcos, los secuestran, Gandalf desaparece y los acaba rescatando. Entonces, vemos como Gandalf acompaña de manera sutil o en cierta distancia, pero cada vez hay que tomar una decisión se aparta un poco, hasta que llega un punto, cuando están a punto de entrar en el bosque en el que dice esta es vuestra expedición, os ha acompañado más de lo que habría querido acompañaros, porque entiende que está evitando que crezcan y que maduren y de hecho no es hasta que sucede esto que el hobbit no tiene el encuentro con las arañas y rescata él a todos sus compañeros. ¿Y por qué se enfrenta él solo a las arañas? Porque no está Gandalf, porque solo lo puede hacer él, lo que decíamos antes, él tiene que tomar esas decisiones y ordenar el mundo que tiene presente. Entonces, es interesante ver cómo la figura de Gandalf acompaña parcialmente en el inicio de la obra, desaparece y solo volverá a aparecer al final, cuando el hobbit ya ha realizado toda la transformación interior, cuando al final, lo comentamos luego si quieres, cuando Bilbo ya no puede crecer más, cuando ya ha sublimado y ya ha crecido y ha desarrollado al máximo de su potencial, entonces vuelve a aparecer Gandalf sin que él se lo espere y le da algo así como una palma ahí en la espalda y dice que estoy orgulloso de ti, de cómo has actuado y lo bien que lo has hecho. Entonces vemos que al final es una figura paterna que acompaña en un inicio lo tiene que dejar libre. Y tiene que dejar libre y es interesante un maestro en el camino entiendo que el maestro en el camino te va dando orientaciones pero el camino lo tienes que hacer tú. No puede recorrer el camino por ti. El ejemplo más paradigmático entiendo que es el que has señalado del bosque oscuro, el bosque negro, no recuerdo el nombre. Cuando van a entrar en el bosque que es donde les atacan las arañas a los hobbits, antes de entrar en el bosque Gandalf les dice solo puedo acompañaros hasta aquí. Ya el resto de la aventura lo vais a tener que hacer vosotros. Aquí yo diría que también es interesante la idea en la tradición sapiencial de que el maestro en el primer error te deja cometer el primer error porque tiene que la enseñanza llega en el segundo. Es decir, el aprendizaje lo demuestras a la segunda o a la tercera, no a la primera. A la primera a todos nos pilla el toro, fallamos, nos puede la debilidad, nos puede la ruididad, pero esa es la segunda a la vuelta cuando dices no me puede volver a pasar, ahora sí tengo que hacer las cosas así. Exacto. Y es curioso porque cuando se despide en ese momento le dice prestad atención, conservad vuestro ánimo y no abandonéis el sendero. Eso es una indicación claramente cristiana, no abandonéis el sendero, bueno, no hay más que decir. Pero también les vuelvo a decir que la victoria de la expedición dependerá del buen juicio, del esfuerzo y de un poco de suerte. ¿Qué les está dando esta pista de la suerte como agente externo del que conservad el buen ánimo y sabed que hay algo de suerte? O sea, ya te está dando todas las pistas. Los consejos de Dandal a mí me gustaron mucho antes de entrar en el bosque, es verdad que dicen conservad el ánimo, es decir, no vale desanimarse, no salgáis del camino, estar atentos a lo que va pasando y confiar que algo de suerte tendréis. Entonces, en realidad no necesitas más para cruzar el bosque oscuro. Lo que pasa es que los jóvenes se hacen eso rápidamente. se pierden y todo. Pero al mismo tiempo el hecho de que se pierdan hace que consigan llegar a tiempo a la puerta que solo se puede llegar en tal fecha. O sea, vemos como la providencia acompaña incluso en los errores. Pero bueno, eso es más anecdótico y ya está. Pero bueno, el caso es que hemos tenido la vida como camino de aprendizaje, la aventura, la vida como aventura. O sea, el rechazo a la vida burguesa, el esfuerzo por conseguir la vida burguesa es una vida desperdiciada, hay que salir al camino. La aventura, del autoconocimiento, la providencia, el maestro. Y luego tú dices que a lo largo de todo el relato, y ya lo venías señalando, hay una visión tradicional, espiritual, cristiana y sapiencial del hombre, la vida, el mundo. Todo está imbuido de esa visión tradicional. Sí, sí, al final, bueno, el caso más evidente yo entiendo que es, por un lado, vamos, no tanto en el Hobbit, en esos anillos, vemos mucho más. Frodo cargando el anillo hasta el monte del destino, no hace falta ser un genio para ver el paralelismo que hay ahí. Y por otro lado, vemos como al final toda la historia siempre está en un entorno en el que parece que todo es un desastre. en el Hobbit, volvemos a lo de antes, que se ve que la expedición es casi imposible, que de hecho los enanos no tienen de puta idea de que harán cuando lleguen a ver a Smaug, o sea, no saben cómo pueden vencer, son conscientes de que dependen mucho de la suerte otra vez. Pero en el caso del Señor de los Anillos es más evidente, nos presentan un mundo en decadencia, pero eso va ligado, de hecho, hay una frase de Tolkien que dice, soy cristiano y veo la vida como una derrota constante con un pequeño acisbo de una victoria final. Al final, no estaba haciendo más que hablar del final de los tiempos, ¿no? Hay una decadencia brutal, inexorablemente el tiempo nos lleva a la decadencia y sólo habrá un último instante de salvación con, él entiende, la parusía, la sonda de la vuelta de Cristo, que vemos que se refleja perfectamente en Aragorn. Al final, es el retorno del rey, es alguien que sana con las manos, tiene toda una serie de detalles que también vuelve al sendero de los muertos y los cata a los muertos. Vemos que hay muchas connotaciones de la concepción cristiana que tiene Tolkien. De hecho, si vemos Isildur es incapaz de tirar el anillo y a partir de ahí todo es una decadencia constante. Son estos 3.000 años que, bueno... Sí, sí. Tolkien da el concepto que él manejaba en un ensayo que tiene sobre los cuentos de hadas, creo recordar, que lo llamaba la eucatástrofe. Es una catástrofe que genera esperanza o detrás de la cual hay una esperanza que no se aparta. Es decir, el sujeto está cruzando la tierra maldía, está enfrentándose a Sauron, parece que la oscuridad es invencible, pero la esperanza no la pierde porque es primero una cosa interior que luego, bueno, pues entre providencia y nobleza y perseverancia sí que al final esa catástrofe se resuelve positivamente. Como puede ser la escena final de Frodo después de arrojar el anillo que parece que va a morir y le rescatan las águilas. Entonces, yo creo que aquí en el tema de la visión tradicional o de la visión espiritual esto es muy evidente y sin embargo pasa desapercibido. Se han hecho las películas, la gente ha ido a ver las películas de Señor de los Anillos y muchas veces creen que solo han visto una novela de aventuras, ¿verdad? Sí, han visto una cosmovisión tradicional antimoderna. Exacto. Sí, yo creo que mucha gente no ha entendido de la misa a la mitad, no comprende. O sea, han visto aventuritas, han matado a orcos, pero no han entendido todo este mensaje tradicional que hay detrás. De hecho, se me olvidaba, hay un detalle muy importante, si te fijas, los personajes bondadosos, bueno, de hecho, hay un momento que dice que a los hobbits les gusta la paz, las canciones y la tierra labrada. En cambio, si vemos el perfil de la comarca y es algo armonioso, entendemos que el bien está ahí. En cambio, cuando vemos a los orcos, cuando el sauro, el saruman, ¿no? Es una revolución industrial, es metal, es fuego, es industria, es sucio, es desordenado. Entonces, vemos que el mal está asociado a una falta de belleza y en cambio, las cosas bellas ya a simple vista entendemos que son buenas. Y eso, en las películas justamente se transmite en una sola imagen, vemos perfectamente eso. Otra cosa es hacer la lectura, ¿no? Que es ese beso de la imagen. Mientras que a nosotros nos parece evidente y ya sabemos por la propia biografía de Tolkien, la intencionalidad tradicional de su obra, la gente ha ido a ver las películas o ha leído los libros y le ha parecido una especie de fantasía de nanitos y guerreros y dragones, ¿no? Pero bueno, es que la mentalidad moderna es tan obtusa que yo creo que a veces no se entera de la misa a la media aunque se lo pongas frente a los ojos. También es importante. yo reconozco que la primera lectura la vivía así porque yo era de jugar a juegos de rol y tal, pero bueno, es un primer gancho que te permite ir rescatando ciertos arquetipos y aunque los tengas de fondo ya has ganado algo si has leído esto. Y luego... el arquetipo te hace eco el arquetipo te hace eco dentro el arquetipo te hace eco y te va llamando. Es así. Exacto. Vale. Otro punto muy importante y es lo que se llama el mal del dragón. El milismo materialista, el dragón del hobby es el símbolo del mal de nuestro tiempo. Exacto. Por un lado está el aspecto de la lucha con el dragón pero ese aspecto no lo vamos a tratar porque lo habéis tratado muy bien en otros vídeos. De hecho, podrías hacer el link como referencia que creo que es mucho más interesante de lo que pueda llegar a decir yo. Así que respetamos, ¿no? De Antonio Medrano tienes el vídeo con él, creo. Correcto, vale. Ese va por un lado. Por el otro lado, al final, el mal del dragón no es más que el materialismo burgués que al final es que lo poseído acaba poseyéndote. No tiene una lectura mucho más compleja. Creo que eso se destila muy rápidamente. Pero si volvemos otra vez al interés de las palabras, hay un mundo en que los enanos dicen que el dragón es incapaz de distinguir el oro de la hoja lata. O sea, es muy curioso cuando tú ya has caído en esta enfermedad del mal del dragón ya no distingues. Solo quieres poseer, solo quieres poseer toda esa avaricia y te da igual 8,80 ya, no distingues, no has perdido el norte. Y creo que es muy interesante porque también es paradójico que el dragón sea incapaz de aprovechar ese oro. O sea, si tú y yo tenemos ese oro podemos ir y producir algo interesante, ¿no? Podemos emplear ese oro para bien. Al final, el dragón surge de dormir encima o debajo del oro y no le aporta nada. Pero en el momento en el que el hobbit de Bilbo le roba una copa para demostrarle a los enanos que ha robado una copa y que el tesoro está ahí, cuando Smaug se da cuenta de que ha perdido una copa de todo el oro que tenía, se vuelve loco. Sale a la ciudad del lago y la arrasa. O sea, la arrasa porque ha perdido una copa que no podía aprovechar ni podía hacer nada con ella, ni sabía si era buena o mala. Pero creo que es un mensaje clarísimo que nos da de cómo el mal del dragón puede afectar a cualquiera de nosotros al final el verte superado, es muy fácil caerse y ser superado por esta avaricia o este instinto que podemos llegar a tener todos dentro. Pero tú dirías que el mal del dragón que acasa nuestras almas de algo puramente espiritual y nos lleva al materialismo absurdo. El mal del dragón, tú dirías, eso lo has dicho, es interesante, es cuando eres poseído por tus propias posesiones, sean del tipo que sean, es decir, aquello que crees que es tuyo se apodera de ti y te acabas quedando dormido sobre aquello que posees. El dragón está o enfadado o dormido. O dormido sobre lo que posee con una vida absurda o enfadado porque puede perder lo que posee. Su vida en realidad no tiene ningún sentido, es decir, la vida del dragón es realmente lamentable, como es la vida burguesa, ¿verdad? Lo que poseo y poco más y lo mío, entonces, esa vida sin aventuras, sin místicas, sin magia, sin trascendencia, sin caminos, sin autoconocimiento, es la vida del dragón y es un poco la que luego afecta al propio, al jefe de los enanos, a los enanos, a Thorin, a Thorin, no lo vuelve loco, es que es muy interesante porque yo creo que hay dos aspectos, porque yo hasta ahora siempre entendía el mal del dragón como algo puramente del oro, del material, del dinero, pero fíjate que al final el mal del dragón también lo tiene Bilbo en su casa con su comodidad, ¿no? O sea, es en paralelo los enanos que ya nos dan esa sensación de ser más, ¿no? Son de cuevas, del terreno, la piedra, o sea, es puramente materialismo, por eso son tan susceptibles a ese mal en cuanto a lo material, pero al final Bilbo tenía otro mal con su comodidad, su estabilidad y su tranquilidad, entonces yo creo que ahí va más o menos igual. Lo que sí que es muy interesante es ver como todos somos vulnerables a este mal del dragón, aunque todos creamos que ya no, yo controlo, pero el propio Bilbo hay un momento que dice algo tipo, él se enfrenta al dragón y empiezan a hablar y se presentan acertijos uno al otro, pero Bilbo hay un momento en que baja la guardia y lo dice, dice no debería haber bajado la guardia porque el dragón como que me ha entendido o me ha captado lo que no debería y yo creo que al final aquí lo que se extrae es que por mucho que creamos todos que tenemos esto controlado, cuidado, porque el dinero o nuestras presiones nos controlan más de lo que pensamos, aunque digas yo controlo, tal vez no tanto. No es solo el dinero, yo creo que el mal del dragón en El Señor de los Anillos lo sublima con el anillo único, el anillo único es el que realmente te propicia en ti mismo ese estado de ser poseído por aquello que posees, entonces te alienas de ti mismo a través de esa posesión, eso donde queda ya metafóricamente muy claro es el anillo único que destruye a Gollum por ejemplo y lesiona espiritualmente a Frodo. Exacto, también vemos como incluso Bilbo ya hay un momento en que dice cuando el dragón ha muerto y todo y Thorin está obsesionado con el tesoro porque recordemos que Thorin va a recuperar el tesoro que era parte de los elfos parte de los humanos y sobre todo de los enanos pero al final ellos van le tocan los cojones al dragón el dragón sale arrasa media ciudad del lago el bardo que es el guerrero de la ciudad del lago mata al dragón y cuando va a hablar con los enanos los enanos no le quieren dar ni un duro y al final y Bilbo dice aquí aún vuela dragón no habla del olor habla de Thorin que está loco o sea es incapaz de compartir una pequeña parte con la gente que ha arrasado y recordemos que la gente del lago durante varias semanas lo ayudó a Thorin porque llegan en la miseria llegan en los jugos esos llegan desterrados completamente y los alimentan les dan caballos les dan material para que vayan y es incapaz de recordar eso y no quiere ceder ni digamos ni un ápice entonces aquí vemos como Tolkien nos presenta la solución al mal del dragón por un lado lo decías tú el anillo ¿quién es capaz de devolver el anillo? Sam porque muchos somos fans de Sam porque casi creemos que es el auténtico héroe pero pero vemos como Sam al final quiere una vida tranquila con su mujer sus niños tienes el jardinero es feliz con lo que tiene y ahí es a la gente a la que más afecta el mal del dragón a la gente que es feliz con lo que puede poseer con lo que puede trabajar la tierra que puede labrar y teniendo un entorno que a lo mejor nos puede parecer burgués pero bueno si es su objetivo pues ahí a él es capaz de devolver el dragón el anillo entonces vemos como en la voluntad sencilla y humilde o la nobleza de corazón Tolkien nos está diciendo que que eso es una buena forma de luchar contra el mal del dragón y si me permites voy a buscar porque los elfos tienen otra clave contra el mal del dragón y no deja de ser como Tolkien nos quiere transmitir que mediante la naturaleza o viviendo la creación con con los dones reales que tiene podemos luchar contra el mal del dragón al final hay un momento lo tengo aquí apuntado porque soy un desastre si no no me iba a acordar al final dice cuando toda la aventura acaba los elfos le cantan a Bilbo y al final le dicen las estrellas brillan más que las gemas incontables y la luna es aún más clara que los tesoros de plata el fuego es más reluciente en el hogar de la noche que el oro hundido en las minas pero no le está diciendo que gemas plata oro algo secundario puede estar ahí puede ser muy bonito te puede gustar pero lo importante son los dones de la naturaleza y la creación y ahí está la verdadera riqueza y el calor humano esas imágenes que usan los elfos también hacen referencia al calor humano a la comunidad yo creo que va por ahí pero fíjate que estabas hablando de cómo Sam se sobrepone al influjo del anillo también le lleva muy poco tiempo también es verdad por eso no vale decir que Frodo es malo porque no puede y Sam es el bueno porque deja el anillo pero fíjate que tú has señalado la humildad de Sam y la nobleza de su corazón son las armas que él tiene para defenderse del mal del anillo o del mal del dragón es decir cuando él fantasea con ser un gran héroe dice espérate si yo no quiero ser un gran héroe si yo lo que quería era mi pequeña vida tranquila con mi mujer en mi casa entonces hay más que la vida burguesa le está reclamando la belleza de la sencillez frente a la paratosidad y la sofisticación de lo moderno entonces tú dices que ese camino que se emprende donde interviene la providencia donde interviene el maestro que está imbuido de una visión espiritual o tradicional donde el enemigo es el nihilismo materialista el nihilismo moderno ofrece a lo largo de todo el camino una redención como un punto que tú has señalado es que la redención la transformación interior vamos a decirlo de otra manera la transformación interior es el gran don el gran regalo el gran logro que se obtiene por asumir la vida como peregrinación como camino si yo cuando cuando comentamos la redención lo enfocaba sobre todo o sea por un lado están los bueno pues los héroes que pueden ser Bilbo Frodo Aragorn pero yo la redención la enfocaba a personajes como Thorin o Boromir fíjate que en las dos novelas Tolkien nos ofrece esta figura de la redención en la que un héroe cargado de responsabilidad de peso atribulado cede momentáneamente y es vencido por este mal de dragón del que todos vamos a caer en algún momento por algún por A o por B cada uno tendrá sus miserias y las tenemos todos entonces es muy interesante ver tanto Thorin como Boromir caen Boromir es evidente ¿no? pero Boromir no cae por puro egoísmo él tiene una presión brutal encima él lleva años defendiendo Gondon exacto entonces él tiene una presión brutal encima es el heredero es el que tiene que defender después Gondor y tiene bueno un momento de flaqueza en el que cree que con el anillo salvará a su gente o sea la voluntad es buena pero le ha vencido entonces con Thorin no es tan así Thorin al final el enano del hobbit él quiere el oro por oro no es la misma figura pero al final ambos se redimen de sus miserias luchando hasta el final para salvar a los demás y ambos mueren en las novelas pero mueren esperando a que tanto Boromir aparezca Aragorn o Thorin espera que llegue Bilbo se disculpan abiertamente y es como que están en paz y en ese momento es cuando mueren entonces fíjate que esta figura que nos ofrece Thorin de la redención en ambos libros es muy interesante nos da a entender que todos vamos a caer en algún momento pero que el perdón está ahí para todos y es un perdón que hay que sentirlo evidentemente no va a decir lo siento y salvado pero si tú lo vives de verdad y en tus últimos actos has caído luchando defendiendo por ejemplo bueno mira los otros dos hobbits los salva pues aquí vemos la figura de la redención y desde que hablamos hasta que hemos grabado este vídeo me ha aparecido otra figura que es muy interesante como en los dos libros aparece la figura opuesta Saruman en ningún momento se arrepiente de haber caído sigue siendo malvado y muere acuchillado por la espalda por Grima por el lengua de serpiente porque Saruman cuando lo destierran y pierde todo el poder se va a la comarca a hacer daño y en ese momento incluso los hobbits lo perdonan y dicen vete ya no tienes poder entonces va Grima y lo acuchilla por la espalda de la manera más miserable pasa lo mismo en el hobbit con el gobernador de la ciudad del lago el tío al final roba el oro de la ciudad y se tira y al final los ladrones también lo acuchillan y le roban a él entonces vemos estas dos figuras son súper interesantes de cómo todo el mundo puede conseguir el perdón o sea estamos lesionados tenemos miseria podemos cometer errores pero un perdón o sea una intencionalidad y un querer ser perdonado y tratar de compensarlo te salva por contra del que es un miserable a mí este punto me parece de los más importantes las miserias y los pecados o las debilidades los errores las deslealtades las infidelidades de Goromir de Thorin en general de casi todos los personajes tienen un momento de redención mediante el perdón es decir piden perdón asumen su error y en ese pedir perdón y asumir el error se mejoran ambos mueren tanto Goromir como Thorin mueren después de haber hecho ese gesto de dolor de los pecados de examen de conciencia es decir yo ya no soy esa persona que hice eso o sea la persona que hizo ese error esa deslealtad o como queramos llamarlo esa persona ya no existe el error me ha llevado un aprendizaje que me ha purificado me ha mejorado soy ahora más quien tenía que ser que antes exacto vemos como el amor a los demás hace que cometan el acto final de entrega de sacrificarse a ellos mismos por salvar a los demás entonces aquí está el punto clave y por contra Saruman nunca pide perdón exacto nunca asume que ha hecho el mal nunca dice lo siento ojalá no lo hubiera hecho si me volviera a pasar lo haría de otra manera ¿no? él nunca aprende de lo mal que ha hecho y por eso se envilece y se condena su arrogancia porque es un personaje arrogante acaba convirtiéndose en esa miseria que tiene cuando muere acuchillado por su siervo entonces a mí me parece muy interesante este punto de la humildad y la asunción del error como una vía de crecimiento y fortaleza y de autoaprendizaje y el que la recorre se sana como Boromir o Zorin y el que no recorre el camino del perdón cae en la ruindad porque la muerte de Saruman es la de un ser completamente ruin ¿verdad? sí es que es la peor muerte que te podías encontrar en todo el libro es miserable es que no no hay por dónde cogerla es que la vida paga con ruindad a quien es ruin la vida paga con ruindad a quien es ruin y la vida paga con nobleza a quien tiene un corazón noble y el corazón noble pasa muchas veces en primer lugar por ese gesto de humildad y de perdón y luego yo creo que mira perdón te cuento un momento porque me he acordado hay una frase cuando Zorin está a punto de morir y se ha envilecido por el oro al final cuando está a punto de morir le dice a Bilbo mira voy a utilizar la agenda tengo la agenda con las frases clave porque es que no, correcto correcto a ver mira vamos allá está por aquí vale dice vale sí era sencilla pero soy muy lento a veces dice si muchos dieran valor a la comida la alegría y las perdón si muchos dieran más valor a la comida alegría y canciones que a loro apresurado ese sería un mundo mucho más feliz o sea Zorin después de haber caído por la avaricia se da cuenta de qué es lo importante en la vida se está muriendo se da cuenta de que va a perder a sus amigos a sus allegados y se da cuenta de cuáles son las cosas por las que debería haber peleado la sencillez la sencillez y la pureza la descubre solo cuando ya se da cuenta de su caída y su momento de redención final vale esto nos lleva al último punto que me diste cuando hablamos sobre el hobby que es la idea de la aventura tarde o temprano genera un regreso aquel que recorre un camino iniciático de transformación de mejora personal de autoconocimiento tarde o temprano vuelve vuelve a su vida vuelve a su gente vuelve a un mundo aparentemente cotidiano pero el mundo siempre ha cambiado igual que tú has cambiado y asumir ese cambio esa transformación y el mundo al que vuelves también hace parte un poco de las experiencias de lo iniciático de lo sapiencial exacto vemos en el caso del hobby no es tan evidente en el caso del señor Sanillo sí que es evidente que cuando vuelven deben sanear la comarca hay un capítulo que en las películas no sale pero está el saneamiento de la comarca y deben renovar eso en el hobby no pasa en el hobby vemos que cuando cuando Bilbo vuelve los vecinos no lo quieren reconocer bueno de hecho es paradigmático porque cuando Bilbo vuelve están celebrando su enterramiento o lo acaban de celebrar o bueno no sé si están a punto o lo están gastando sus cosas sí exacto y lo dan por muerto ya pero volvemos un poco a la importancia de las palabras eso no es baladí no es puro azar no es un entretenimiento es simplemente nos está diciendo que ese personaje realmente ha muerto el Bilbo que salió ya murió pero el que vuelve es otro personaje hay una frase de un autor inglés que me ha gustado mucho pero hace novelas de humor pero tiene un Harry Pratchett se llama pero hay una en concreto que me gusta y dice volver al punto de origen no es lo mismo que nunca haber salido porque en el proceso pues has tenido toda una serie de vivencias y unas experiencias entonces creo que es muy importante entender que aunque vuelvas el punto al que llegaste nunca es el mismo también está lo que quiere transmitirnos Tolkien hay una frase de Chester que dice que cuando dejas algo entregado o sin control se verá sometido a una decadencia propia del tiempo que volvemos un poco a la comprensión cristiana de Tolkien de que todo tiene una decadencia constante inexorable había un bien inicial y va cayendo entonces al final tú cuando vuelves a tu entorno tienes que renovarlo tienes que transmitir un poco todo ese aprendizaje esto en muchas bueno en todas las tradiciones siempre hay cuentos en los que al final después de conseguir lo que sea el héroe puede hablar con los animales puede hacer otras cosas que permiten ordenar su entorno en el caso del Hobbit no es tan evidente pero creo que lo importante es que la muerte yo sí diría que es evidente por lo que tú has comentado de la muerte es decir él vuelve y le han dado por muerto y le están enterrando y él dice ni estoy muerto ni me enterréis pero efectivamente hay un bilbo que ha muerto el bilbo burgués que simplemente estaba en su casa y no se había planteado dar un contenido trascendente espiritual aventurero a su existencia ese Hobbit ha muerto el que vuelve es otra persona entonces en los procesos de transformación interior de maduración interior cambias la piel como la serpiente hay una parte de ti que se va para siempre entonces quien madura es capaz de ir dejando atrás personas que fue y que ya no volverán porque son como como vestiduras que dejas atrás como un yo que ya no volverá a existir porque no tenía conciencia de su nobleza del camino recto de su valor de su benevolencia de su perdón o de su gratitud es decir no ha pasado por la aventura y como tú decías que señala Terry Pratchett no es lo mismo volver al punto de partida que nunca haber salido el que vuelva al punto de partida puede volver transformado y mejorado que es un poco el argumento del homo viator de la vida como camino iniciático entonces yo creo que eso sí que está muy claro en el Hobbit pues yo creo bueno ya hemos vuelto al principio así que bueno pues estos son los siete puntos que me querías haber comentado sobre el Hobbit y a mi humilde entender yo creo que efectivamente entre la vida como peregrinación camino y viaje el papel de la provivencia en ese camino que responde a la nobleza de alma y a la benevolencia no la arruindad ni a la falsedad ni a la deslealtad el maestro el papel del maestro la vida misma muchas veces como el maestro la visión tradicional sapiencial espiritual y cristiana que está presente en la obra de Tolkien y en el Hobbit el mal del dragón como el materialismo nihilista de nuestro tiempo la redención el hombre va a caer y tendrá un momento de humildad y de perdón quien no es capaz de pedir perdón ni de perdonar no se ha enterado de nada así le pasa a Saruman sin capaz de pedir perdón ni de perdonar y luego en el regreso tras la aventura la transformación interior el iniciado hay un yo que muere y otro yo que reaparece de una manera sublimada o acrecentada por decirlo así con una conciencia o corazón acrecentado el bilbo que no había iniciado la aventura del dragón era un bilbo así de pequeñito el bilbo que vuelve tras la aventura del dragón es así de grande ya no hay por dónde abarcarlo es inmenso ya es infinito ese bilbo bueno pues oye encantado si quieres comentar alguna cosa más sobre esto o más adelante tenemos que grabar alguna otra cosa yo creo que estos eran los puntos principales se me ha escapado alguna anécdotilla a lo mejor de bilbo que sí que tenía presente pero al final yo creo que el conjunto es ese así que no vamos a a estirar bueno pues no lo agarramos más e invitamos a todos los que conocen la obra del hobbit o que quieran si no la conocen quieran acercarse a ella que pongan el foco en esa lectura espiritual que tiene la obra de Tolkien no es entretenimiento no es diversión puede serlo puede serlo lo tenemos ahí pero yo creo que a mí me pasó yo leí el hobbit no sé cuando hace muchos años y lo leí con una perspectiva a raíz de haber tenido ciertas lecturas lo volví a leer con este enfoque y creo que es una novela completamente diferente o sea no ¿cuántas veces lo has leído? ¿3 o 4? no no lo leí yo que sé con 15 16 pero luego lo has releído un par de veces sí exacto a raíz de decir nosotros que íbamos a hablar del tema y dije bueno repásalo porque hay cosas que a lo mejor tienes olvidadas y efectivamente haciendo la lectura con esta perspectiva es otro libro creo que es muy interesante cuando el mundo retome el hobbit que todo el mundo retome el hobbit yo creo que es que hay muchas obras mitos leyendas tradiciones novelas tradicionales o novelas fantásticas que si pones este foco te abren los ojos son un espejo en el que mirar en clave espiritual tu propia existencia mira también te diría una cosa creo lo estuve madurando el otro día a lo mejor ya es pasarme un poco pero cuando ofrecer este libro a gente joven que no esté tan iniciada en estos aspectos de la misma forma que Gandalf acompaña a Bilbo presentas el libro das cuatro directrices lo leen y al final del libro vuelves y comentas estos temas creo que para gente que no tiene tanto trabajado estos puntos puede ser una buena forma de sacarle más rendimiento a la lectura ojalá 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 que los que hayan estaullido sea así bueno tío pues fuerza y honor ha sido un placer tío seguimos en contacto nos vemos junto por Toledo un abrazo gracias 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 muchas 다 chicas as 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 Gracias por ver el video.